Desde la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas se llevó a cabo la presentación de la maestría en Psicología Aplicada, que busca abarcar varias áreas de estudio en las que sus integrantes puedan alcanzar nuevos campos de desarrollo profesional. El proceso de admisión consta de dos etapas. La primera etapa es entregar una serie de documentación que acredita el perfil de Psicología, el promedio, la licenciatura y ahorita inició el pasado 20 de agosto y terminará el próximo 20 de septiembre. Los que logren superar esta primera fase del proceso de admisión... Esta maestría se suma a otras opciones educativas que la Unidad Académica ofrece a los egresados de su programa de licenciatura, así como también a estudiantes con carreras afines. Otro elemento importante es la planta docente de nuestro programa de maestría en Psicología Aplicada. Somos una planta docente de la propia escuela, de la propia universidad. El 100% tenemos el indicador del perfil PRODEP, un indicador federal de la Secretaría de Educación Pública. El 100% tenemos certificación dentro y fuera de la disciplina de la psicología. Trabajamos en líneas de investigación también, pero también hacemos líneas de intervención. Es un programa de posgrado pertinente, es un programa de posgrado que está teniendo buena aceptación. Con imágenes de Juan Carlos Díaz reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.